... ...consulta condiciones... ...es la mañana, es radio... ...último día hay que recordar, 902-29-1029... ...musicadesiempre.com, esos CDs de divas y divos... ...y Luchano Pavarotti con el regalo de la radio, el reloj... ...902-29-1029 o musicadesiempre.com Bueno, Adrián González, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Oye, la vida del ser humano, femenino, pero sobre todo masculino... ...y el colesterol, parece que sea de la familia... ...y el tío colesterol, ¿cómo está? Y es lo primero que miramos en los análisis, ahora cuando nos hacen uno, ¿verdad? Pero que no siempre se ven bien, porque tampoco está claro... ...la gente piensa que el colesterol es algo malo, no, el colesterol es necesario. Es necesario, el 35% del colesterol de nuestro organismo está en un órgano... ...que todos firmamos ahora mismo porque siempre estuviera estable... ...porque siempre estuviera joven, nuestro cerebro. Entonces hay que tener en cuenta que si es un nutriente que es esencial... ...para el funcionamiento de nuestro cerebro, entonces no es malo. Si es un nutriente, si es una molécula que es fundamental para producir hormonas... ...sobre todo las hormonas sexuales, pues entonces las personas que tienen problemas... ...de fertilidad deberían revisar sus niveles de colesterol. Niveles muy bajos de colesterol también está asociado a esos problemas... Una menor fertilidad, claro. Exactamente, y lo estamos encontrando con mucha frecuencia a las personas jóvenes... ...que están tomando esas estatinas que están disminuyendo el colesterol intracerebral... ...y que están produciendo infertilidad, producto de... ...no podemos producir, no tenemos materia prima para producir esas hormonas sexuales. El colesterol es una de las moléculas que le dio origen a la vida. Nuestras membranas celulares no fueron estables hasta que no se introdujo... ...una molécula de colesterol entre los ácidos grasos, porque si era solo ácido graso... Se descomponía. Se caía, era flácida, pero la rigidez que tienen nuestras membranas celulares... ...se la confiere el colesterol, entonces fíjate que no es tan malo. El colesterol es malo cuando se oxida. Hablamos de los oxidantes, los prooxidantes, la oxidación que está ocurriendo en nuestro organismo... ...pues una de las estructuras, una de las moléculas que afecta es el colesterol. Entonces sería bueno tener un estilo de vida mucho más saludable... ...incluir o activar procesos de antioxidantes internos. Eso es un concepto que algún día lo podemos tratar. Todo el mundo piensa que tomando frutos rojos puedes lograr el efecto antioxidante... ...que necesita nuestro organismo. Es un error. Los mecanismos están internos y pocas veces no los dicen. Activando esas enzimas antioxidantes internas son mucho más eficientes... ...que los antioxidantes que vienen de los frutos rojos. Si ya te puedes atizar 27.000 nueces, arándanos y tal... ...que al final eres tú el que debes producir. No tienes capacidad para introducir en tu organismo todos los antioxidantes necesarios... ...para neutralizar un 10 con 18, 0... ...que es el número de partículas que producimos todos los días en metabolismo. Entonces los oxidantes hay que tener en cuenta, hay que controlar el colesterol... ...hay que buscar alternativas que no produzcan efectos indeseables... ...porque realmente en la síntesis de la acetilcoenzima A... ...que es cuando nosotros fabricamos el colesterol internamente... ...al final tienes como resultado el colesterol. Pero ojo, intermedio hay un paso que nos lleva hacia la coenzima Q10. Bueno, eso es cuando el mundo natural nos da el suplemento que nos hace falta... ...para que trabaje nuestro cuerpo, que es lo más complicado de entender. Exactamente, nosotros lo que estamos buscando, lo que hemos logrado... ...es que no tengas efectos secundarios cuando estés disminuyendo esos altos niveles de colesterol. Porque nosotros nos encargamos de aportar la coenzima Q10 junto con la levadura arroz rojo fermentado... ...que aporta la monacolina K, que es la sustancia que hace que el colesterol baje. Porque inhibe un paso intermedio. Entonces tienes esos buenos niveles de colesterol sin efectos secundarios, sin efectos indeseables... ...porque nunca te va a faltar la coenzima Q10 que está detrás de esta situación. Es muy importante... Es muy importante... Es Divecol Forte, que es uno de los productos clásicos... Y que expliques cómo tomarlo, porque es verdad que siempre aclaras lo de la noche, la mañana... Exactamente, hay que tomarlo por la noche. Divecol Forte, se toman dos casulitas antes de ir a la cama. El metabolismo del colesterol es nocturno, por eso podemos incidir directamente... ...sobre ese metabolismo y disminuir más rápido los niveles de colesterol. A los tres meses de utilizar el Divecol Forte, repetir la analítica, el colesterol va a bajar... ...pero recuerda lo importante que es para nuestro cerebro y hormonas, no es necesario que baje en exceso. Mantenerlo a raya, tiene que no oxidarse y ya está. Exactamente, con Divecol Forte. Cápsulas diarias. Bueno, 91-446-0000 es el teléfono... 91-446-0000... ...al que pueden llamar si quieren ustedes, por ejemplo, preguntar por compatibilidades... ...con otros productos de Mundo Natural o que le haya recomendado su médico. En Herbolarios, para farmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es... ...encontramos todos los productos de Mundo Natural con importantes ofertas, además en la web. Bueno, muchas gracias, Adrián. Gracias, Federico Isabel. Bueno, nos vamos a las noticias. Esta mañana ha sido una mañana intensísima de Parlamento. La mano de bofetadas que le ha pegado Pablo Casada a Falconetti es de las que hacen época. Probablemente hace muchos años que en el Parlamento no se veía un espectáculo así. Ni alguien que está tan bien, ni otro que está tan cao. Falconetti no es como es de corcho, pero ha sido de aupa. Bueno, pues lo contamos en las noticias y mañana seguimos. Pásenlo bien.